Hola a todos, yo soy Enzo y hoy os vengo a presentar un libro llamado El diario de Rowley, un chico super guay. Bueno, os voy a hacer un pequeño resumen de este libro y este libro se trata de un niño llamado Rowley que se ha mudado de colegio, de casa y conoció a un niño llamado Greg. Desde entonces fue a los mejores amigos. Pero como Greg ya llevaba bastantes diarios escritos y hechos también Rowley quería hacer uno sobre su propia vida. Y cuando ya estaba haciendo su diario, Greg le recomendó algo que era que por qué no hace un diario sobre la vida de Greg. Aunque no tenía mucho sentido, le pareció muy bien. Bueno, aunque luego ya se pleaban muchas veces en el libro pero os hago un pequeño resumen. Espero que os haya gustado y la verdad que sí, lo recomiendo mucho este libro. Y bueno, hasta luego. Adiós.